De nuevo, bienvenidos a todos y gracias por haber aceptado esta invitación. Yo quiero arrancar con una pregunta muy concreta, haciendo énfasis en que, por favor, seamos lo más breves posibles para tener la mayor cantidad de temas de discusión. Y me gustaría... ...por Hernando José, y le voy a hacer la misma pregunta a todos arrancando por Hernando José. Y es, después de ver esta presentación y la discusión hemos tenido, ¿cuál es, Hernando José, tu principal preocupación cuando hablamos de transición energética? Muy bien. Muchas gracias, Tomás, y un saludo a todos los compañeros de panel y felicitaciones por la presentación. A ver, cuando estábamos en el proceso de empalme y el ministro hoy de Hacienda, Carrasquilla, me preguntó que si yo pudiera tener un solo deseo de todo lo que habíamos mirado en el crecimiento verde, ¿qué escogería yo? Yo dije claramente que tuviéramos el proceso de incorporación de las energías renovables no convencionales. En parte porque es muy visible, es muy interesante, es muy atractivo, y además deriva, digamos, a una serie de procesos, como por ejemplo la electrificación del transporte, etc. Entonces, evidentemente, obviamente tenemos, y esto ya lo empezaron a abordar en el mundo, hay unos problemas de costos de transición que tenemos que tener presentes, pero eso no nos puede detener, o sea, digamos, de la misma manera que la adopción del automóvil, del automóvil de gasolina no se detuvo, no se detuvo porque se iban a quebrar una serie de empresas de coches de caballos, pues evidentemente aquí tampoco podemos detener el proceso. Lo que tenemos que hacer es conscientes que va a haber ciertas regiones, como las que tú mencionabas, de carbón, etc., que van a requerir buscar alternativas. Pero muy importante, el tema no es si se va a dar, es cuándo se va a dar, si se va a dar de manera ordenada. Y en ese sentido yo siempre he pensado que tenemos que buscar que parte de esa renta petrolera se dedique a cubrir esos costos de transición, se dedique a cubrir alternativas que van para esas poblaciones. Pero, y simplemente para finalizar, para ser corto como nos sugeriste, no hay que olvidar también que se van a generar nuevos modelos de negocio, que aquellas personas que van a empezar a generar con renovables no convencionales van a tener un negocio rentable, que aquellas personas que van a tener electrolineras van a tener un negocio rentable. Entonces, también hay que poner en la balanza ya a nivel nacional que todos estos nuevos modelos de negocio van a empezar a generar ingresos, van a generar impuestos, que también van a ayudar a financiar, digamos, esta transición que evidentemente va a ser más dura en algunas regiones que en otras. Muchas gracias, Hernando José. Juan Carlos, ¿usted cómo la ve? ¿Qué le preocupa de la transición? Gracias, Tomás. Felicitaciones. Me uno a mis compañeros de panel para felicitarlo por este esfuerzo tan maravilloso, por esa cuantificación, porque si lo haya puesto en números y en escenarios, probablemente hablaremos de eso un poco más adelante. ¿Ustedes preocupan qué es lo que más me preocupa? Me preocupa que si podemos lograr lo que nos proponemos. Yo dudo mucho que el escenario ambicioso esté a nuestro alcance. El escenario ambicioso es un escenario que, como usted lo pone, nos volvemos casi que algo entre Alemania y Corea en los próximos 20, 30 años. Y creo que es irreal. Creo que tenemos, me parecería como más realista, una mezcla del conflictivo, el turbulento y el tranquilo. O sea, un crecimiento entre el 2 y el 3,5 por ciento por ahí, donde estamos saltando entre esos tres escenarios como es típico en Colombia y ha sido típico desde 1990 hasta hoy. Entonces, me preocupa ese tema del consenso. Y no solo el consenso, sino que hay que hacer demasiadas cosas bien para que la tecnología se dé, los precios sean pagables, el ingreso a la gente suba, haya transición, y que el Estado, que es un actor principalísimo, tenga la eficacia y la eficiencia para promover esto. Entonces, siendo realista, tristemente realista, hay que hacer muchas cosas bien y se necesitaría un cambio cultural a fondo, no solo del Estado, sino de los ciudadanos, para hacer qué es lo que pasa en Alemania y en Corea. No solo es que el Estado es más eficaz y eficiente, sino que los ciudadanos están dispuestos a hacer unos cambios culturales mucho más rápidos y con mayor cohesión social y consenso social del que tenemos en Colombia en este momento en tiempos de semejantes polarizaciones mentales e ideológicas. Tomás. Muchas gracias. Ernesto, ¿usted cómo la ve? Tomás, pues, de nuevo, muchas gracias. Para mí ha sido un honor trabajar con usted y su equipo, su consejo asesor en esto. Yo estoy muy en la línea de Juan Carlos Echeverro. Yo temo mucho por la incapacidad de la sociedad colombiana de ponerse de acuerdo alrededor de unos derroteros. Creo que lo más difícil y lo más crítico sería un escenario en donde las instituciones cedan a los caudillismos, en donde el populismo nos asalte por completo, en donde la polarización continúe y en donde no haya la capacidad de agenciar la construcción de unos entendimientos entre las fuerzas políticas, entre la nación y los territorios, que va a ser algo absolutamente fundamental. Y, por supuesto, también entre los actores de la sociedad civil, el sector privado y las instituciones. Yo creo que la gobernanza es el gran desafío y también ha sido nuestra gran incapacidad. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Y usted, para cerrar, usted que ha estado en el DANE, usted que ha estado en el Ministerio, usted que ha estado cobrando encuestas de que la energía que está ahora mirando en el futuro, ¿sabe? Pues yo creo que voy a concordar con Juan Carlos y Ernesto, y es que cuando uno hace cálculos de largo plazo, y esto es el gran aporte, un aporte muy valioso que se pone de presente, parqueados en hoy, cómo se ven los traders, cómo se ven los costos y lo que es un poco más difícil de ver es quién los va a estar pagando. Y, sobre todo, y hay una cosa y es que un cálculo, uno no hace planeación de 30 años, eso pues no existe. Lo que hace es planeación de 10 y después de ahí en adelante lo que tiene que ver es cómo va corrigiendo el curso según cómo cambien las condiciones. Y ahí es donde el punto de Ernesto y de Juan Carlos creo yo que le dan justo en la cabeza del clavo y es lo importante va a ser cómo vamos a negociar los ajustes que haya que hacer y lo que estamos viendo en este momento es que tenemos un déficit de gobernanza muy grande. No hay una manera, más que un acuerdo, lo que ni siquiera tenemos es una manera de negociar razonablemente los ajustes que hay que hacer. Es decir, la preocupación no es ni siquiera que no tengamos un acuerdo, sino que no tenemos una conversación propiamente dicha y ordenada que permita poner de presente esos costos, en donde todo el mundo comparta un lenguaje, comparta una manera de analizar la situación y ahí puede así pasar a decidir cómo se van a repartir los costos y quién los asume, quién pone de su pedaza. Entonces, como no tenemos esa gobernanza, ni siquiera hemos empezado en serio a poder analizar lo que ustedes acaban de poner en la mesa. Y yo creo que ese es el gran reto. Tenemos que construir la manera de tener un diálogo con el cual empecemos por ponernos de acuerdo en los objetivos, en el concepto de justicia, etc. Entonces, la gobernanza es el gran reto en el sector. Fíjense que, interesantemente, yo veo dos temas que emergen aquí. Uno que tiene que ver con los consensos, con la capacidad de ponernos de acuerdo y otro que tiene que ver con realmente qué tan ambiciosos deberíamos ser. Yo voy a arrancar por el primero, aunque voy a preguntar ahora por el segundo, Randa José, que tú estás un poco, ha sido la voz disonante de los otros tres panelistas. Pero déjenme arrancar por el primero. Yo creo que no hay un tema más diagnosticado y al que más se aspire en este país y en este sector que lograr construir puentes y construir consensos. Yo le preguntaría a usted, Ernesto, que literalmente se ha recorrido del país y ha estado interactuando con temas energéticos, con comúnmente, ¿cómo ve que esto se puede hacer? ¿Cuáles son los ingredientes? De pronto usted tiene alguna alguna de las, alguna historia de tantas que tiene que nos pueda contar, pero ¿cómo realmente hacer eso que es fácil de decir y difícil de hacer? ¿Y qué podemos aprender de lo que ha funcionado, de los casos exitosos, de cómo se hace esta construcción de confianza? No más, gracias. Yo creo que lo primero es entender que, primero, hay un conflicto histórico entre centralismo y los territorios y eso es innegable, trasciende al sector, tiene que ver con nuestra propia historia y es algo que, digamos, no ha cedido ni siquiera después de que había una apuesta porque el posconflicto lograra como generar unas nuevas relaciones en esa relación del Estado y los territorios. Lo segundo es que en los territorios no quieren los beneficios de la actividad mineroenergética, quieren es la participación y quieren es ir de socios y eso hay que entenderlo porque eso marca un cambio de mentalidad. No se trata de cómo las comunidades y los actores locales reciben unos excedentes derivados de la actividad, sino cómo van en la participación en la actividad y ahí el encuentro intercultural y el entendimiento con los territorios ha sido demasiado complejo. Yo le voy a poner, usted me pide ejemplos porque yo sé que a usted le gustan esas anécdotas que a veces he hecho, pero si usted va a Guajira y plantea a un indígena o hay un negocio de eólicos y le dice le voy a comprar la tierra, lo voy a alquilar a la tierra, él le dice a usted no, ni se la vendo ni se la alquilo voy de socio y voy de socio en el 50% y uno le dice bueno, y usted además de la tierra que pone, y él le dice a uno el viento y entonces eso ya le muestra a usted la gran dificultad de crear los entendimientos y de crear esa gobernanza con la que comenzamos como factor crítico, es que ese no es un asunto fácil porque confronta visiones de desarrollo, confronta expectativas de beneficios, hay que alinear los incentivos en los territorios y esa construcción, para esa construcción no tenemos una institucionalidad adecuada, hay que decir que este país construyó una gran institucionalidad para librar el conflicto armado pero no ha logrado construir la institucionalidad para librar el conflicto social que es el de todos los días, entonces ahí creo que el poder de las instituciones y el poder además de la generación de los espacios de entendimiento entre otras cosas también de la comprensión del mundo empresarial de la necesidad primero y Hernán José mencionaba pensar en los modelos de negocio pues aquí hay que también pensar en los modelos de negocio en los que tanto en los beneficios como en los riesgos vayan las comunidades y poder hacer propuestas en esa dirección para digamos generar la viabilidad de la actividad y eso significa lo que he dicho alinear los incentivos Muchas gracias Ernesto Juan Carlos usted en Ecopetrol le tocó también lidiar con situaciones muy difíciles en Ecopetrol uno pregunta hay proyectos que no han podido entrar los equipos y entrar a los sitios por años pero también sé que tuvieron casos de éxito mi pregunta sería de su experiencia en Ecopetrol como presidente de Ecopetrol ¿qué cree usted dónde cree usted que está la clave para esa construcción de confianza que es indispensable para avanzar en las ambiciones climáticas? Pues Tomás gracias por la pregunta porque ahí le puedo contar dos o tres historias una Paujil Caquetá es un Paujil y los cinco municipios alrededor son grandes productores de coca cuando fuimos a hacer sísmica para ver si había la capacidad de explorar si había promesa de yacimientos los campesinos nos decían que no porque nosotros íbamos a dañar el agua entonces yo les dije bueno perdónenme a los campesinos que era una mezcla entre Farc y pues digamos todas las fuerzas en ese momento presentes ahí yo les dije pero perdónenme que los que han afectado el agua son los agricultores y los ganaderos aquí no había nunca explotación petrolera porque ellos estaban diciendo que es que el agua estaba afectada el agua afectada estaba afectada por ellos mismos ahí quemaron las líneas con las que vamos a hacer la sísmica y simplemente pues iba a haber sangre en palabras de ellos corriendo por los ríos el otro entonces donde hay grandes sindicatos o digamos organizaciones que atrapan el poder local el poder social y el poder económico local y si ellas son ilegales como ahí como en a veces también en Putumaya a veces en Nariño en en Catatumbo en Tibú es muy difícil incluso en Arauca con los UBA es muy difícil y uno acaba conversar y hay una carga ideológica que es muy difícil el otro tema interesante fue en Cumaralmeta Cumaralmeta es un municipio donde toda la gente más adinerada de Villavicencio tiene sus casas de recreo como decir algo como Subachoque en Bogotá y entonces la gente fue muy brava hizo un referendo una votación y el 98% estaba en contra del petróleo cuando yo fui a hablar con ellos no sé más antes de la votación me dijeron no pero el problema no es con Ecopetrol el problema es con las dos compañías privadas que estaban haciéndolo porque la sísmica fue muy abusiva y muy entrometida y no respetó los linderos pasaban los contratistas que iban a hacer la sísmica pasaban y rompean las cercas una cosa supremamente abusiva y dijeron si Ecopetrol viene nos parece bien entonces me pareció curioso que votaron en contra del petróleo pues estaban votando en contra de aparentemente de una organización específica pero ahí se vio también que había un ascendiente ideológico de partidos políticos muy en contra del petróleo que habían hecho un trabajo muy fuerte en los últimos 5 o 10 años y ni el Estado ni los partidos tradicionales estaban en esa pelea porque digamos se había abandonado ese debate y ese diálogo y por último por ejemplo el Magdalena Medio cuando fuimos a hablar de fracking en Magdalena Medio hace 3 años 4 años cuando empecé este diálogo hicimos un debate por primera vez en la vida con la USO Ecopetrol y el alcalde de Barranca Bermeja y el alcalde de Barranca Bermeja al terminar lo sintetizó y dijo vea yo esta mañana oí a los ingenieros a la gente medioambiental y la gente de la USO y dije no es imposible hacer el fracking esto no va a estar en mi municipio y después oí a los ingenieros de petróleo y a los hidrogeólogos y a la gente de Ecopetrol y dije no hay que hacerlo esto es la salvación entonces dijo en la conclusión al final del día de toda esta discusión es que si este tipo de foros y este tipo de diálogos los hubiéramos tenido hace 100 años cuando empezamos a explotar la Sire Infantas el primer campo en 1918 pues habríamos tenido 100 años de mucho mejor explotación del petróleo en esta región y creo que esa es la gran conclusión si logramos conversar todos y logramos salirnos de la ideología y los ingenieros de petróleo o ir a los ambientalistas y los ambientalistas o ir a los ingenieros de petróleo y resolver el tema en términos tecnológicos económicos y no simplemente con unos abogados que firman y dicen por el principio de precaución se prohíbe esto en Colombia que el principio de precaución es como decir que en Colombia los ingenieros son siempre ineptos frente a los ingenieros de Canadá o los ingenieros de Estados Unidos o los ingenieros de Argentina en Colombia no se puede hacer buenas explotaciones que si se hace en otros países yo creo que debemos darle el beneficio de la duda a los ingenieros colombianos pero que ellos aprendan de la agenda medioambiental y que los medioambientalistas también aprendan de lo que se puede hacer con la tecnología y que esto económicamente sea razonable entonces si nos toca dar un salto cuántico en la forma como dialogamos como discutimos y no dejarnos atrapar por las ideologías eso obviamente en el ambiente actual que es crispado y que es supremamente cargado ideológicamente y que le sirve a los extremos ideológicos que son los que lo crispan pues es difícil pero creo que las personas que estamos aquí Ernesto a quien conozco Hernando José también muchísimo Cristian usted y yo seríamos personas que promoveríamos ese tipo de diálogo ese tipo de conjunción entre técnica medioambiente futuro economía tecnología y negocio para construir una Colombia posible de virtuosa dificilísimo pero pues no tenemos otro camino muy bien Cristian usted que ha estado en el gobierno y el gobierno que puede hacer por esto público desde el lado institucional que falta a ver yo voy a aprovechar que estamos hablando en términos de 30 años de distancia y lo que voy a decir no necesariamente hay que hacerlo mañana Juan Carlos habla de que los ambientalistas escuchen a los a los ingenieros de petróleos y que los ingenieros de petróleos escuchen a los ambientalistas y seguramente también que entonces las comunidades escuchen a los dos y los dos escuchen a las comunidades y así vamos ampliando esto y efectivamente a eso hay que llegar porque la forma en que estamos nosotros organizados implica que toda esa gente tiene una voz y tiene dientes en los últimos 20 años las comunidades han aprendido a utilizar las herramientas que le dio la constitución eso no fue automático pero pues del 2005 más o menos para acá eso ha sido bastante fuerte entonces cuando uno dice cómo llegó a ese mundo en que la gente se escucha y se habla empieza a construir ingredientes hacia atrás el primero es construir un lenguaje común y eso es algo en lo que hemos fallado y aquí no es necesariamente el gobierno eso es un trabajo digamos de cada una de estas comunidades tenemos que buscar hablar en el lenguaje del otro porque porque los argumentos del minero de petróleos en términos de economía y extracción no le van a sonar muy bien al ambientalista que utiliza la economía de una manera muy distinta la manera de interpretativa de la economía con puestos de cambios climáticos es muy distinta pero más atrás de eso cuando usted no tiene un lenguaje común vuelve a una cosa muy básica y es que usted realmente no confía en el discurso digamos hoy en día yo conozco a Juan Carlos como decía lo conozco usted me he topado con el Andorosé Ernesto lo acabo de conocer y compartimos un lenguaje pero para serle sincero la razón por la que por la que en últimas cuentas entro en la discusión y la razón por la que hablamos es porque confío en esas personas específicamente la confianza es previa a la construcción del lenguaje uno construye confianza por el hecho de conocerse previamente sobre todo cuando no tiene un lenguaje común y no tiene una manera de discutir qué puede hacer el gobierno o más exactamente qué puede hacer el Estado y por eso le digo que no es mañana mire cuando cuando nosotros llegamos a una zona y queremos poner una torre pues la UFME no lo hace pero cuando el sector quiere llegar a una zona y quiere poner una torre y es la primera vez que aparece alguien que viene a hacer alguna cosa que es el servicio del Estado la primera actitud es el señor viene a quitarme algo que ese es un señor que yo no conozco la confianza tiene que haberse construido previamente en instancias en las cuales yo todavía no quería hacer nada en el territorio yo necesito que cuando llegue alguien a hacer una exploración cuando llegue Ecopetrol a hacer su sísmica o cuando llegue el eléctrico a explorar por donde pasa una torre ya lo conozcan no a ese específicamente pero que conozcan al Estado que tengan una historia de relación con el Estado en otros contextos y que esa historia de relación haya sido positiva o neutral pero la historia una historia en la que se ha creado ese lenguaje compartido entonces yo creo que lo más importante es lograr hacer presencia de Estado no específicamente en estos temas hacer presencia de Estado en el sentido más amplio en todos estos lugares en donde hay conflicto y generar una relación de confianza en otros contextos que entonces se aprovecha cuando llegan las discusiones complicadas esa presencia de Estado con toda seguridad pasa por el tema de orden público que siempre es un tema bien difícil pero yo creo que va más allá y ahí es en donde yo creo que hemos fallado profundamente nuestro primer contacto es oye vengo a sacar petróleo entonces es difícil en ese momento lograr construir el lenguaje unificar los objetivos y establecer la discusión sobre las prioridades Gracias Cristian Hernando José además de lo que quieras es contarnos sobre sobre construcción de confianza y eso aprovecho para que retomemos la segunda pregunta que había hecho y es tú tienes un enfoque creo que un poco diferente frente a los compañeros de panel en el tema de la ambición climática de pronto tiene que ver con que tú lideraste la misión de crecimiento verde que era crecimiento y verde entonces no sé si quieras hablar un poco sobre sobre esa ambición que deberíamos tener Sí a ver yo cuando escuchaba Ernesto diciendo que el origen de Aguayud estaba diciendo que lo que aportaba era el aire yo pensaba tiene todas las razones indígenas o sea el único el único canal el único sector geográfico del país donde los vientos tienen esas velocidades y esa estabilidad es en la Guajira y eso vale de la misma manera que vale si hay petróleo en el subsuelo donde yo tengo la comunidad donde estaba cierta comunidad campesina o lo que sea o sea que en ese sentido yo decía ok tiene toda la razón yo estoy usted me va a perturbar mi paisaje me va a perturbar me va a usar mis carreteras me va a generar líos además siempre se generan conflictos de relación entre la comunidad y toda la gente que llega de afuera entonces sí yo creo que merezco solamente porque precisamente usted haya encontrado que este era el sitio ideal para desarrollar un proyecto eólico creo que merezco que 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 busquemos una manera en la cual me pueda como comunidad beneficiar en el largo plazo entonces a ver yo pienso lo siguiente y evidentemente todos hemos sido todos los que estamos acá en este panel hemos vivido el tema de las consultas previas el tema de la comunicación sabemos que las empresas muchas veces han cometido errores gigantescos en la manera en que se aproximan a las comunidades que las comunidades también hay gente que se aprovecha de ellas para y han montado negocios alrededor de de estos temas todos somos somos conscientes de eso y eventualmente esto tendrá digamos que resolverse con con finalmente con alguna reglamentación que exista alrededor de las ya mucho más mucho más clara y mucho más con los procesos mucho más explícitos de cómo se hacen estas consultas digamos hemos estado tarde yo me acuerdo cuando estuvimos en el gobierno con Juan Carlos se discutió mucho ese tema de que había que presentar un proyecto de ley siempre hay el círculo vicioso de que de que el proyecto de ley se hubiera consultas previas primero hay que consultarlo entonces es un problema pues complejo pero algún día vamos a tener que pero también yo quiero relevar que tenemos también que Colombia no está no es simplemente solo en el mundo el hecho de que nosotros por ejemplo tengamos muy pocas emisiones no quiere decir que el día de mañana no afecte nuestra nuestra huella de carbono no afecte a todos nuestros exportadores cada vez más a nivel internacional se empieza a reflejar más y empiezan a a a a a que quienes generan una huella de carbono ese tipo de externalidades negativas entonces asuman los costos que implica para el mundo eso entonces yo le decía ayer a Tomás a mí no me extrañaría que en los próximos 20 años en los acuerdos de la organización mundial de comercio se llegue a la posibilidad que se le pongan unas tarifas especiales aquellas aquel comercio que tenga una huella de carbono más elevada ese tipo de cosas no me extrañaría que se vuelvan que se vuelvan el pan de cada día en la medida en que las implicaciones y las consecuencias del cambio climático no haya no se vuelvan cada vez más más evidentes para todo el mundo entonces en ese sentido nosotros no estamos aislados del resto del mundo cada vez va a haber más normas cada vez va a haber más más impuestos a quienes tengan una una huella de carbono desmedida y todo eso va a llevar a que todos los países tengan que cambiar tengan que ajustarse a tratar de buscar ese carbono neutralidad pues en algún momento y en ese sentido creo que también debemos pensar que en ese momento pues probablemente va a ser mucho más fácil alinear a los empresarios va a ser mucho más fácil alinear a las regiones que van a ver que de facto no van a poder seguir sacando su carbón o sea que creo que la realidad es tozuda y evidentemente si fuéramos una sociedad más armónica probablemente podríamos hacer esto con menores costos entiendo que probablemente esto hasta cuando la gente no vea los costos en la puerta de su casa no van a no van a tomar una actitud más de de conversación pero en ese sentido esperaría que que en la medida que los gobiernos vayan impulsando este tipo de transformaciones como la que mencionábamos de las energías renovables no convencionales que fue un drama cristian seguramente sabe muy bien el drama que fue con los incumbentes tratar de empezar a introducir el tema de las renovables no convencionales ahora todos los incumbentes están felices todos tienen ahora proyectos eólicos y energías renovables etcétera pero para comenzar no he dicho todos fueron a palacio a decir que sobre su cadáver entonces evidentemente la gente tiene que ser pensar más allá de su PIG del próximo trimestre y empezar a pensar un poco más allá porque esto se le va de todas maneras el cambio se va a hacer con el permiso de ellos o sin el permiso de ellos y eso lo único que va a implicar es la diferencia en que sea menos costoso para el país hacerlo de una manera digamos mancomunada o si simplemente tiene que ser una cuestión impuesta porque simplemente se toma una posición radical de defender un status quo que no va a ser factible defender precisamente porque cada vez las normas internacionales van a ser más exigentes para países como el nuestro ¿Puedo Tomás hacer un punto de seguimiento de lo que dice Hernando? Sí rápidamente por favor que nos queda poco tiempo yo acabo de publicar con la revista CIPED un artículo en que propongo una regalía social yo creo que yo estoy de acuerdo con Hernando los guayus sí son dueños del liento y sí son dueños de la tierra y entonces hay que reconocer eso y lo mismo que la gente que está parada encima del petróleo del carbono del oro del cobre es hacerlo y creo que el contrato tiene que contemplar eso creo que hay suficiente rentabilidad para en ese artículo yo proponía poner una regalía de 1% y repartirla entre los más pobres del municipio con los mecanismos que planeación acaba de desarrollar de familias vulnerables y familias en acción que ya existían antes pero incluso ahora se me ocurre que eso no basta porque solo a los pobres del municipio y no a todas las personas del municipio pues entonces pongamos una regalía de 1% para los más pobres y 1% para todos los habitantes entre el resto entre el resto de habitantes del municipio y tiene que haber una parte de una regalía puede ser .25 .5 lo que sea que vaya para los propietarios si nosotros hacemos eso y le sumamos una regalía de 2.5% a las actuales que la rentabilidad de todos estos proyectos lo admite yo conozco la rentabilidad del petróleo y en la rentabilidad del petróleo es muy alta sobre todo si uno resuelve el problema de comunidades y si entregando el 2.5% de la producción en una regalía que vaya por la tubería que ya tiene planeación identificado ¿no es cierto? y le llega a la cuenta de cada persona por cada barril producido o cada tonelada de mineral producido le llega a la cuenta de cada persona más a los pobres que a los ricos etc. y a la clase media con un esquema redistributivo progresivo probablemente destrabamos esto o sea somos economistas el tema está en un contrato estas personas si son dueñas de algo tienen unos derechos de propiedad opacos poco definidos los podemos definir en el contrato y decirle a la gente usted tiene algo para ganar entonces ahí tienen una propuesta de regalía social tomadas para este foro por si les sirve y les gusta gracias ahí vi que Ernesto está pidiendo está levantando la mano miren nos quedan 8 minutos esos son 2 minutos 2 minutos para cada uno de ustedes ya le doy la palabra Ernesto pero les pediría cerrar con la respuesta esta pregunta que hice en sus 2 minutos como ustedes quieran para cerrar y es quisiera preguntarles dos cosas que se refieran brevemente a ellas la primera es qué hacer con el impuesto al carbono de una manera muy sintética si tienen alguna recomendación alguna consideración y en ese mismo orden de ideas y si quieren pensemos en el próximo gobierno para no tener que darle consejos a la actual y hacerle la vida más fácil a Cristian que es un cenario público pero si uno pensara que esto es una la transición es un tema de largo plazo es un tema de largo aliento qué consejo le darían en materia de transición a la persona que se siente a gobernar Colombia en 2022 entonces esas dos preguntas arranco por usted Ernesto para que use ahí sus dos minutos si quiere el comentario que quería hacer gracias Tomás no el comentario que quería hacer para sumar al de Juan Carlos es miren la historia de Casanare Casanare apareció petróleo al mismo tiempo que hicimos la descentralización político-administrativa en la constitución del 91 principios de la década del 90 el país le dio una espalda o la nación le dio una espalda a Casanare y el Casanare se la dio a la nación hubo un mutuo abandono porque había regalías porque había abundancia una abundancia que todos sabemos que no se administró del todo bien pero ahí mal que bien en Casanare se construyó una sociedad y además se construyó una fuerza laboral calificada gente que hizo doctorados que hizo maestrías y hoy usted va a Casanare y la gente le dice en el Casanare oiga y por qué los cargos de dirección o algunos cargos de dirección de la industria no están en manos de Casanare esa es la diferencia o sea no es un tema de edad es un tema de incorporar en los procesos de toma de decisión de incorporar digamos en el negocio como tal a la gente y yo creo que es una es un nuevo mindset y yo creo que sobre eso hay que trabajar y las empresas tienen que trabajar quería también mandar otro mensaje corto antes de contestarle la segunda a sus preguntas la primera se la voy a dejar a los economistas y a los que saben de hacienda pública yo de eso no sé nada pero quería decirle esto creo que en el futuro el sector empresarial tiene y este es un digamos foro privilegiado del sector empresarial tiene que comenzar a entender que su negocio es un negocio digital y que estamos migrando a la era digital y que hoy lo que importa es el conocimiento y los datos y me parece que es muy relevante porque todo este tema de la gestión de los entornos comienza por conocer los entornos y por conocer todos los factores que inciden hoy en la viabilidad de estos negocios que están más en la superficie que en el subsuelo como todos sabemos y que además no se logran superar con la sola tecnología o sea hoy aquí se necesita innovación social y eso supone datos y la capacidad de hacer esa analítica de datos yo siento que hoy las empresas tienen que valorar sus activos de conocimiento valorizar sus activos de conocimiento mucho más en ese sentido y frente a la transición ¿qué consejo dar? yo creo que quien vaya a gobernar Colombia y tenga que pensar en esto primero hay que decir que tiene que seguir la senda por la que el país ya arrancó que es avanzar en la búsqueda de una conquista acelerada dentro de lo que el realismo permite de una nueva digamos matriz energética y avanzar en las tecnologías limpias eso sin duda hay que hacerlo pero hay que también de nuevo establecer los escenarios de diálogo crear los espacios de encuentro crear los espacios de la conversación y crear las instituciones para la conversación porque esto necesita experticia y esa experticia no sale de la buena voluntad sale de la organización de los recursos gracias Ernesto Juan Carlos está en mute es que puse el timer ya en 1.53 para cumplirle vea yo creo que usted plantea el tema del impuesto al carbono yo creo que naturalmente el impuesto al carbono impone sobre los que más generan impone un costo que es que es internalizar esa externalidad y eso está bien eso hay que hacerlo pero yo creo que hemos hablado de el nuevo contrato que hay que hacer alrededor del tema energético debe contemplar cuestiones económicas muy claras que beneficien a los que creen que tienen o perdón son poseedores de derechos de propiedad primero lo cierto que nos lleven a un diálogo mucho más enriquecido y mucho más profundo y mucho más respetuoso y empático que el que estamos teniendo ahora tercero que nos permitan con base en esas dos cosas atraer la mejor tecnología porque la tecnología no la tenemos nosotros y hay que atraerla y una cosa que me dio mucho miedo y que no comentamos es y ser muy realistas que esto si sale de su comento y es fundamental sobre los precios que el país puede pagar paulatinamente tener energía eólica y energía de viento perdón de sol para los niveles que se necesita implica unos costos altísimos altísimos para la sociedad colombiana y para la economía colombiana que es muy difícil dinámicamente poder pagar salvo que el país crezca como se vuelva Corea y dado que ese escenario es poco realista tenemos que con base en sus modelos mirar una senda de transición en la cual la mezcla la matriz es mucho más realista y por último cierro con esto no podemos llegar a la a la a la ironía de terminar importando importando hidrocarburos para nuestras refinerías con los hidrocarburos propios dejándolos en su suelo dos minutos Tomás muchas gracias le voy a dar la palabra a Cristian también muy breve por favor para que cierre Fernando José Cristian yo yo digamos comparto la la idea de que uno lo que tiene que hacer es que los los beneficios de esto se repartan más inclusivamente Juan Carlos habló de la idea del impuesto al carbono en parte es esto en parte también es digamos desincentivar las cosas que se ven como negativas y la idea del como fue que lo llamó Juan Carlos la regalía social pero pero difiero en una cosa y es que por por la forma en que se construye el sistema energético por el grado digamos de redes y de distintas externalidades que hay asociadas por un lado y por otro lado por la digitalización de la que hablaba Ernesto que va a hacer que todo el mundo tenga una voz que llega mucho más rápido y sea capaz de opinar en tiempo real el lenguaje de los mercados no creo que sea el lenguaje más adecuado para pensar en esto no creo que sea posible hablar de un lenguaje contractual de un ejercicio de negociación con grupos individuales porque se va a volver inmanejable en términos de costos de transacción eso es algo que la economía y la ciencia política todavía no manejamos muy bien pero yo creo que va a tocar regresar a un lenguaje de lo público vamos a tener que empezar a hablar de cosas yo en esto difiero Hernando José el señor de la Guajira tiene control sobre el viento y me puede causar mucho dolor pero no es el dueño y va a tocar envolver a un mundo en el cual no hablemos en términos de derechos de propiedad sino en términos de que hay unas cosas que son un recurso público y lo que tenemos que generar es la gobernanza para decidir cómo nos beneficiamos y cuándo alguien tiene que sufrir un poquito para los demás y el ejemplo que tengo en la cabeza muy específico es por ejemplo la construcción de líneas para alimentar la electricidad de Bogotá en este momento una gente de muy alto ingreso estaba haciendo el ejercicio de NIMBY en mi patio no en el de otro y eso es una cosa que se resuelve en el lenguaje del discurso del bien público y no en el lenguaje contractual de los mercados dos minutos dos segundos gracias Hernando José para que cierres si yo cuando hablaba de la propiedad del viento pensaba en una cuestión más en un símil más poético que propiamente el ser dueño como propiedad privada como normalmente se entiende pero si es muy claro que si no entendemos que las comunidades tienen que ser partícipes y que no pueden pensar que las personas llegan y llegan unas empresas invierten y luego se van y básicamente no dejan nada sino probablemente unos empleos marginales a veces por temporales pues evidentemente esto no vamos a poder lograr un consenso social por otra parte yo como economista creo en las señales de precios entonces la medida en que el impuesto al carbono obliga a interiorizar esas externalidades negativas en los agentes económicos pues debemos hacerlo obviamente probablemente toca hacer una cuestión progresiva en el tiempo anunciada pero si esperamos a tener consensos nunca lo vamos a lograr porque estamos en mayorías calificadas yo no creo en los consensos porque si esperamos los consensos pues básicamente los consensos son la excepción y no la regla y por otra parte pues yo creo que también hay que pensar que hay muchas acciones que son pueden tener réditos positivos para la hacienda pública tú mencionabas el tema de los electrodomésticos las neveras ¿quién paga hoy en día el 90% del consumo de energía eléctrica del estrato 1? pues el gobierno el fisco todos los todos los que aportamos pagamos impuestos entonces si uno logra hacer un proyecto de cambiar esas neveras viejas por neveras nuevas que tienen un consumo de un tercio de la energía de las neveras viejas pues evidentemente hay que mirarlos como una inversión también piensa lo mismo puede ser con el tema de las calderas de diésel con un diésel que está subsidiado entonces si uno obliga que se cambien hacia las calderas hacia calderas eléctricas pues evidentemente va a haber una recuperación de ingresos por parte de Estado por esos cambios entonces también hay muchas cosas que no solamente van a ser costo van a ser una inversión que al final del día van a generarle más ingresos al gobierno y como mencionaba también para un sector privado puede desarrollar muchos nuevos modelos de negocios donde la demanda es que estás creciendo a dos dígitos en los mercados internacionales bueno muchas muchas gracias Hernando muchísimas gracias a todos por esos aportes una conversación muy rica hay una discusión que tiene todavía mucho mucho por darse para que afinemos lo que tenemos que hacer para que la transición energética sea razonable sea sensata y sea lo más ambiciosa que logremos hacerla un saludo muy especial a todos y muchas gracias